Lo primero que voy a hacer cuando se acabe esto va a ser echar a correr con mi cámara de hacer fotos al cuello e irme a esos pirineos tan amados para mí, esas montañas que me vieron crecer y vivir intensamente esos paisajes que desde hace tanto tiempo no puedo disfrutar. Soy Javier Camacho y junto dos grandes pasiones, que son la fotografía y el hábitat de montaña. Desde que soy un niño vengo viviendo en un proyecto vital, una forma de vivir que se llama Mountain Drain y que se dedica a soñar con montañas y a intentar subirlas y fotografiarlas. La verdad es que es muy difícil hacer comprender a la gente el por qué una persona está dispuesta a jugarse la vida, su futuro laboral, el futuro de su familia, porque no deja de ser una actividad bastante peligrosa, en la que al no controlar nada, al estar a merced completamente de la naturaleza, cualquier circunstancia peligrosa se puede volver en tu contra. Pero es tan grande esa pasión que nosotros vivimos allá, esa necesidad tan inmensa por vivir esos paisajes, por estar allí, que ciertamente el hecho de captar una imagen tan bonita y el vivir ese tipo de experiencias, pues al final lo vas aparcando y te concentras en lo que estás haciendo y eres capaz de asumir esos riesgos. He tenido experiencias complicadas de muchos compañeros que hemos perdido allá en la naturaleza, en este hábitat de montaña, sobre todo cuando vas a montañas de 8.000 metros, pero es tan grande la pasión y esa necesidad que al final las pones a un lado y siempre estás soñando con volver a subir montañas. Yo sobre todo creo que algo que conseguimos hacer los fotógrafos, algo positivo hacia la sociedad, es mostrar ese tipo de paisajes y de experiencias que mucha gente se pierde. Mostrar esa belleza tan increíble de la naturaleza ayuda a que la gente sepa valorar qué es lo que tenemos, que lo sepamos proteger y sobre todo crear una concienciación en la juventud de que tenemos que protegerlo y preservarlo para mucha más gente que venga después. Todos se merecen el que disfrutemos de eso. Y yo creo que la fotografía es ese canal de transmisión de demostrar sensaciones, sentimientos que nos ayuden a concienciarnos para proteger estos paisajes tan increíbles. Desde el punto de vista fotográfico, esta época que nos está tocando vivir me está resultando muy complicada, porque genera mucha incertidumbre. Yo tenía bastantes planes diseñados a corto plazo, ahora mismo debería estar en Dolomitas realizando fotografías para un documental que estoy preparando y también tenía pensado irme a un 8000, a Manazlu, la octava montaña más alta del planeta, para realizar un reportaje fotográfico. Y entonces todo esto se ha visto truncado y la verdad es que no sé cuándo podré llevar a cabo todos estos proyectos que tenía en mente cercanos. He tenido que reajustar mi forma de trabajar y adaptarme a estar en casa. Sobre todo ha habido que reinventarse y buscar una forma de salir, de encontrar algo fuera, sobre todo a través de redes sociales, que es una herramienta muy positiva, es una forma de llegar a mucha gente, de demostrar lo que tú sabes hacer, de transmitir esa pasión por la fotografía y por las montañas. Y el ponerte delante de una cámara, la verdad es que me ha costado mucho adaptarme. Soy una persona un poco asocial y resulta bastante complicado. Pero ciertamente son tantas las posibilidades que ofrece y aporta una riqueza tan grande que ha merecido la pena el tratar de adaptarse a estos nuevos tiempos y a estos nuevos instrumentos. La gente se muestra muy cercana, al final transmite mucho esa pasión, que resulta hacer fotografías en un hábitat tan complejo como la montaña. Y yo creo que es una herramienta muy positiva, bien utilizada. Creo que esto debería ser una lección de vida, ver cómo la naturaleza se ha revelado, ver cómo se está recuperando. Yo creo que debería de enseñarnos y deberíamos de aprender a cambiar nuestro concepto de vida y nuestra forma de consumismo y de muchas cosas que debemos de repensarnos. La solidaridad entre incluso los países debería de ampliarse y de cambiarse. Creo que tal vez esto pueda servir para ello. Lo mismo que la naturaleza ahora mismo está demostrándonos que este estilo de vida que llevamos no podía prolongarse por mucho tiempo.